7 plazas, 658 litros de maletero y sistema híbrido de cuarta generación con 244 caballos y tracción total eléctrica. Así es el nuevo Toyota Highlander que se comercializará en el viejo continente a partir de 2021. Estamos ante el mayor todocamino híbrido de Toyota, mide 4,95 metros de largo y luce como nadie unas impresionantes llantas de aleación de 20 pulgadas. Este modelo combina el diseño dinámico y sofisticado de un todocamino premium con la robustez, la potencia y la durabilidad de un todoterreno versátil. El interior ofrece toda la funcionalidad, durabilidad y amplitud que cabe esperar de un todocamino de 7 plazas. Destaca la pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con sistema de navegación por satélite y conexión Apple CarPlay y Android Auto. Su equipamiento incluye desde Head-Up, Display, recarga inalámbrica de teléfonos móviles, asientos con ventilación y hasta retrovisor digital. El sistema híbrido de cuarta generación del Highlander combina un motor de 2,5 litros con unos motores eléctricos en los ejes delanterio y trasero, siendo este último el que dota al nuevo SUV de Toyota de tracción total eléctrica inteligente. La combinación de la potencia total del sistema es de 244 caballos. Mediante el control de selección del modo de conducción es posible seleccionar entre cuatro opciones, Eco, Normal, Sport y Trail. Los cuatro modos se pueden utilizar cuando el vehículo circula de forma 100% eléctrica.